Cinco, sube, abre, sube, seis, sube, abre, sube, siete, sube, abre, sube, ocho, sube, abre, sube, nueve, sube, abre, sube, pierna alternada, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, una, Derecha, dos, derecha, tres, derecha, cuatro, derecha, cinco, derecha, seis, derecha, siete, derecha, ocho, derecha, nueve, derecha, diez. Camina, respira, nariz, sale por la boca, nariz, sale por la boca, una más, un poquito de agua y nos vamos a la última parte y a colocarme.